Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy profesor de Educación Física y encargado comunal del programa Promoción de la Salud y hoy estamos acá en la sede comunitaria de la Villa Cristoforo Colombo dando el puntapié inicial de lo que es nuestros talleres de yoga para la comunidad. El objetivo que persigue esta actividad es poder mejorar los factores protectores que tienen la realización del yoga en cuanto a la actividad física, la salud mental también. Esta intervención que estamos realizando en el sector de acá desde la Villa Campanario hasta Manalford comprende distintos tipos de acciones, entre ellas estos talleres que estamos realizando en esta sede comunitaria de la Cristoforo Colombo como también en el Colegio Bosques de Chile donde también dejamos invitadas a las personas para que puedan participar todos los jueves desde las 16 horas y además tenemos otro tipo de actividades que vamos a ir lanzando a medida que pasa el tiempo, entre ellas están algunos talleres de cocina que tenemos en carpeta y que queremos realizar en la comunidad y también algunas otras actividades que van a ir saliendo desde la misma comunidad dependiendo de los intereses propios que estos tengan. Dejamos invitada a toda la comunidad para que puedan participar de estos talleres y puedan también mejorar su salud a través de estas distintas actividades que vamos realizando con la comunidad. Hola, soy María Pía Pino, vivo en esta villa desde el año 2020. Maravilloso lo que hayan traído a nuestra comunidad. Este taller de yoga nos hace reflexionar sobre nosotros, sobre lo que sentimos que de repente hay dolencias que no son dolencias pero las tenemos en nuestra mente y esto nos ayuda a nosotros a descubrirlas, a tratar de solucionarlas así con relajamiento porque es un momento para uno especial, mi primera vez, lo encontré formidable y los invito a que vengan y participen en estos talleres que es para la salud de nosotros, ya sea mental y corporal, así que los invitamos. ¡Gracias!